Y el gato va a seguir con sus movidas, o el móvil, o el móvil y el gato. Gato, no toques el móvil, no te lo comas. ¡Guau! El índice de aprobación es increíble, está por encima del 60% ya. Hombre, no está tan mal. Ah, me estás haciendo que me sonroje, no va de ti esta vez. No estoy hablando sobre ti. No, esto definitivamente gracias a que futaba, silencio a Medjet. ¿Ves? ¿Qué te parece eso? Es casi aterrador lo fuerte. El momento que llevamos ahora mismo. Da ánimos. Estoy preocupado. ¿A quién le importa? ¿Le podemos regalar una correa para que no se nos pierda? Pues casi sí. A ver, como es pequeñica, a lo mejor no la podemos guardar en algún lado. Es manejable. Sí, que la gente no habla de otra cosa. Es casi preocupante. Pues la verdad es que sí. Pero por otra parte, ¿a quién le importa? La podemos llevar en la bolsa como al gato. Una jaulilla también, así a lo mejor. ¿A quién le importa? ¡Eh! ¿Por qué tan frío? Esta gente nos está animando. Todo el mundo tiene grandes expectativas con los ladrones fantasma. Vamos a asegurarnos de que la respondemos. Yo ya he hecho todas mis misiones. Yo cumplío. Aparte de eso, este caso ha... Ha proyectado algo de luz sobre algo importante. ¿Te refieres a ese criminal? Bueno, supongo que... Llegado a este punto podemos referirnos... A ellos como los que están detrás de los ataques mentales. Sí, ¿por qué no? Asumamos cosas. Ese es el que mató a mi madre. Sí, sí. Sí, cada loco con su tema. No podemos dejarles... Estar. Hablemos más en detalle sobre esto mañana en clase. ¡Espera! ¿Qué demonios? Las clases empiezan mañana. Me tienes que estar tomando el pelo. ¿Por qué bromearía sobre algo así? Pensaba que teníamos otra semana. No he hecho nada de ninguno de mis deberes. Supongo que está bien. No es como si me vayan a matar ni nada. Espero que entendáis lo que pasará si no los hacéis. Así que tendré que pasarme toda la noche mañana a darme un descanso. O sea, esta noche. ¡Ah, darme un descanso! Me parece que Ryuji va a acabar... siendo penalizado. Van a ser juzgados, sí. Le va a caer una buena. A mí también, porque no he hecho ni el huevo. Algún día, a lo mejor creo que fuimos al restaurante. Pero a ver... Si estaba... Creo que me van a hacer hacer los deberes. O no sé si me van a obligar a dormir. Porque estábamos sentados en la cama para empezar. Pero generalmente voy al restaurante de la magia para comprobar si está Stanley, no por otra cosa. No, Susi, nos han arrastrado. Y hemos ido arrastrados por ahí, por Futaba. ¡Qué día más terrible! Ah, sí, va a ser... Has hecho misiones, fantástico. Pero la verdad es que los fantasmas se han vuelto increíblemente populares. Un montón de gente ha empezado a acceder al foro también. De todas formas, estaba pensando en cómo podría aprovechar este pico de popularidad. Y he decidido añadir una nueva función a la página web. Una nueva función... Suena aburrido. Stanley, que habrá sido de él. Antes venía siempre, ahora no viene nunca. La han tenido que secuestrar seguro. O le ha dado un ataque de estos chungos. Bueno, si tres, venga, no tenemos mucho tiempo. Empate. Suena aburrido. Ah, qué lástima. Empate, no, sí. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Espérate, no estarás diciendo eso durante mucho más tiempo. Si me lo ibas a contar de todas formas. Enviará los deseos de la gente directamente hacia vosotros. No, eso es muy... No. Bueno, espero que estés excitado porque estará funcionando a partir de mañana. ¡Ugh! ¿Es qué? No me puedo creer que tenga que irme de Japón ahora. De todas las veces que te tienes que... ¿Cómo qué? ¿Qué ocurre o te echaré de menos? ¿Cómo que te tienes que ir de Japón? ¿Me lo... qué? ¿Qué pasa o te echaré de menos? ¿Cómo que te tienes que ir de Japón? ¿Esto ha salido del absolutamente nada? ¿Cuándo has hablado de eso? ¿Tu enlace social? ¿Ni nada? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Ups. ¿No lo sabes? Ya casi es el momento del viaje escolar. Porque por supuesto tiene que haberse viaje escolar. De cualquier forma... Espérate a ver la nueva función. Sí. Estoy seguro de que estás excitado. Excitadísimo. Vamos. No que pues en mí. Planta, ¿cómo estás? Estupendo. Con eso me vale. ¿Gato, alguna novedad? Cuando vuelva a ser humano. Voy a comer tanto sushi. Entonces tal vez Lady Anne pueda venir también. Como ya digo. Cada cual con su... ¿No tienes clase mañana? Vamos a dormir temprano. Para que no te despiertes tarde. ¿Puedo por lo menos hacer bicharracos de estos? No, anda. Es que te puedo jugar a la consola que tenemos muerta de risa. Hoy en la aceptativa de ciudad un especial de Akihabara. Vaya, qué curioso. Akihabara es un... Sitio... Famoso para los turistas. La atmósfera caótica que hay ahí realmente es una cosa sin par. En realidad... Me gustan bastante los juegos retro. Y siempre los visito... Siempre visito las tiendas de juegos usados en Akihabara. Y siempre... Y siempre me cito cuando encuentro una consola vieja de videojuegos en las tiendas de antigüedades. Como la que tenemos que seguimos teniendo muerta de risa que es a lo que me refería. Pues sí, fantástico. ¿Puedo usarla, tío? Venga, no. Rescansa. Ande, que te den, estúpido gato. Podría que la había dado, pero se ve que no. Susi. Creo que voy a soñar con ello esta noche. Pues tú mismo. ¿Mejor que soñar con las alternativas? ¿De tú haciendo cosas raras en mementos turbias tétricas? O la mía, que me van a... Por Dios, que tengo clase mañana, de verdad. Ya me dijiste no sé qué hace unas... Hace un rato. Por amor de Dios. ¿Tienes que venir a molestarme dos veces el mismo día? Que de verdad me estáis jodiendo el ciclo, Ren. Luego voy a estar cansadísimo. Escucha, interno. Nuestro maestro quiere unas palabras contigo. Parece que has formado un contrato con otro aliado nuevo. Esto ya lo hice cuando vine antes, me lo podías haber dicho entonces. Que la silla eléctrica mola. No te voy a decir que no, pero ya puedes haber aprovechado. Este es el owner de un tipo de poder diferente. A ver si he traducido lo anterior. Ha formado un contrato con otro nuevo aliado. Este es el... Poseedor de un tipo de poder bastante distinto al tuyo. Te ayudará a guiaros a todos vosotros. A nuevas... Metas, nuevas... Sí, nuevas metas. Como fantasmas. Sí, sí, ya lo sabíamos. Es la guía. Es la guía definitivamente. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque si te digo la verdad, mucho hablar de forma crítica. Pero poco decirnos qué demonios estamos haciendo con nuestra vida. No tenemos una meta así definida, exagerada. Una motivación así... A donde queramos llegar todavía no tenemos. Y nos vendría bien solamente porque ya va siendo hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? No te preocupes. Poco a poco os vais acercando a la realización de vuestra meta, ¿ya? Pero seguimos teniendo una meta definida. En el 4 por lo menos sabíamos que teníamos que tener un asesino y esas cosas. Aquí todavía es un poco abstracto todo. Pensaba que habíamos llegado al límite, ¿ves? Esto sí que me gusta. Esto. No es necesario para probarlo. No sé muy bien qué quiere decir con eso. Pero aumentará el número de personas que puedes tener de inmediato. A partir de ahora, de este punto, tu historia progresará bastante. Prepara tus poderes, o mejora tus poderes todavía más. Y prepárate para el momento que pronto llegará. Eso me lo llevas diciendo desde el principio del juego. Pero grandes cosas de ti. ¡Dúdame! 12 personas. Pensaba que tenía ya las 12 personas, pero no. Nivel 8, eso es malo. Mucho nivel con gente que sube de forma automática. Quiere decir que estamos avanzando bastante en el juego. Y quiere decir que tenemos que darnos prisa con los otros enlaces sociales de otra gente. Pero ahora ya podemos tener 12 personas. 12 personas es bueno. Nivel 8 es bastante. Aunque el gato tiene nivel 7 nada más. Pero quiere decir que no va a tardar en llegar al 8. Hasta la próxima. Ya es la hora, interno. Regresa a tu mundo. Ya, pero me habéis jodido el sueño. Pero dos juegos de personas lo aprecio. No penséis que no lo aprecio porque lo aprecio. Quiere decir que eventualmente acabará. No, sabéis que no es verdad. El juego no acaba nunca. Pero oye, volvemos a clase. Y este sería el momento para que el juego cambiara la música del día a día. Pero desafortunadamente... Este juego no cambia la música del día a día. Es una lástima. Buenos días. ¡Uh, un uniforme! ¿Y qué esperabas? Hoy vuelve a haber clase. ¿Te parece raro? ¿Se me ve raro? ¿O el uniforme tiene aspecto extraño? La música siempre es la misma de fondo. Es una lástima que no tenga dos versiones de la canción, como el resto de juegos. Por lo menos el 3 y el 4. Aunque el 1 y el 2 no existen. Pero bueno, no recuerdo si tenían cambio de canción. No porque no funcionaba de la misma forma la estructura del juego. No era por días. ¿Es raro? ¿Te parece raro? ¿Te parece raro? Se ve bien, sorprendentemente. ¿Por qué brilla la parte metálica de tu ordenador? La gente normal tiene teclas que brillan, no la parte de metal. Utaba dice que va a empezar. ¿Qué va a cambiar para empezar a vivir la vida de una persona diaria? O sea, que vive de día, no de noche. Una misión saludable empieza con una vida saludable. ¿Qué misión? Un ordenador de oro. Es gamer ya, pero normalmente tienes las teclas que brillan, no... Eso, que parece que simplemente está mal renderizado. En el propio juego, quiero decir. Misión. Y noticias de última hora. Noticias de última hora, las mismas de todos los días. Con respeto al... Así llamado esladore fantasma, no nos hacemos llamar así. No nos hacemos llamar así, nos hacemos llamar polleces tercera, pero aquí nadie nos hace ni puto caso. Eventos que han sido un tema caliente entre el público general. El primer ministro ha mantenido una conferencia de prensa en su residencia oficial para dirigirse, para hablar sobre este problema. El gobierno... Tiene en cuenta los... Recientos rumores del grupo al que llaman ladrones fantasma, sigue sin ser así el caso. Actualmente estamos confirmando los hechos con la policía y deseamos enfrentarnos a ello de una forma apropiada. Incluso el primer ministro está hablando sobre los ladrones fantasma, sí, no tiene nada mejor que hacer en este país, de verdad. Son aliados de la justicia después de todo. Cambian los corazones, ¿eh? Me pregunto si es cierto, sí, mira, le hay que meter la mano en el pecho y entonces... Parece que por fin se nos está reconociendo... Por todo el país, hace meses que se nos está reconociendo por todo el país, no hablan de otra cosa. ¿Eso crees? No exageres, está hablando el primer ministro de ello. Vamos a calmarnos. Esto tampoco tiene nada que ver con nada, pero bueno. Relájate, gato, no te vaya a dar la vena a mi cima. Aunque tienes ambiciones, te mantienes... calmado, ¿eh? Apuesto a que eso me lo has... lo has sacado de mí. Tú te callas, gato. Encontremos pistas en ese caso tan pronto como podamos también. Y resolvámoslo nosotros mismos. Para el bien de Futaba también. Vosotros dos realmente os lleváis bien, ¿verdad? No, estoy ahora mismo siendo preso en contra de mi voluntad. Que lo sepas, el gato decide mis acciones. Por Dios, estoy ya pidiendo ayuda. Pero nadie me escucha. Aunque vas a llegar tarde, si no sales pronto. Buena suerte con tus deberes estudiantiles. Sí, tranquilo, seguro que hablamos hoy de la nieve roja o de alguna mamarrachada de esas. Estúpida nieve roja. Volverá solamente para fastidiar, lo sé. El grupo de edad de la gente que más cree en los ladrones fantasma parecen ser adolescentes, sorprendiendo absolutamente a nadie. Incluso hemos recibido mensajes sobre cómo los ladrones fantasma son de lo único que hablan los estudiantes de hoy en día. ¿Sabías sobre ellos? Son la única cosa de la que habla mi hija. Ha estado pegada a esta cosa del fansite. Oh no, Dios, es una fangirl. Todos perdidos. Es una cosa que existe. Es el fin de los días. Solo pensaba que era una página web normal. Últimamente han estado añadiendo encuestas para preguntar si quieres que... ¿Quién quieres que tenga un cambio de corazón? No, libertad para mí, Sima, no. No le dejemos decidir esas cosas a él. Dada las expectativas de la gente, ha estado recibiendo un montón de votos. Tal vez debería votar por nuestro presidente de la compañía. Cambia su corazón para que nos suba el sueldo. Parece que suena bastante bien, ¿verdad? No. Al menos vamos a poder volver a leer en el tren y eso es bueno. No me puedo creer que las clases van a volver a empezar de nuevo. No es como si es que haya hecho nada durante las vacaciones de verano. Simplemente me quedé en casa y jugué a videojuegos. Mira, la loca va por ahí. Tenemos que volver a hablar con ella. Nunca volví a hablar con ella. Hoy será el día en el que lo haga. Si no, hay ningún evento. A ver qué ha sido de ella. A ver si sigue haciendo bufandas con el pelo de la gente o cosas así. Nada de lo que hubieras hecho durante este verano podía haber superado los ladrones fantasma. Hackear a Medjet y... Y toda la otra cosa que hicieron ha sido una auténtica locura. Todo el mundo online estaba esperando a la fecha límite. La gente sí que le... De verdad que... Le encantan los ladrones fantasma. Hablando de ello. ¿Has visto el fansite recientemente? ¿Vosotros pensaba que pasabais de esas cosas? Estáis fallando. Incluso han añadido un montón de cosas nuevas. Incluyendo una opción para... Votar... A la gente... Que quieras que tenga un cambio de corazón. Hacer un ranking de gente. Uy, cuánto tiempo. ¡Auch! Espero que no se oiga mucho la tos por el micrófono. Pero es que de vez en cuando me dan ataques de tos todavía. Llevo así ya dos semanas. El segundo ciclo. El segundo semestre. O como si quiera ser que lo tengan organizado aquí. Ya he empezado. Pienso esto todos los años. Pero no son las vacaciones de verano demasiado cortas. Lo son. Lo son. Definitivamente lo son. Definitivamente. Estuvimos ocupados. Bueno, las vacaciones de invierno vienen en camino ya, coño. Pero aún queda bastante. Tampoco es que hayamos hecho nada en las vacaciones de verano. Hemos ido un día a la playa. No ha ocurrido nada en la playa. Y ya. Y los fuegos artificiales. En los cuales tampoco ocurrió nada. Buenas vacaciones. Los hemos aprovechado guay. Pero el viaje de estudio viene pronto. ¿Cómo desesperado estás? Pues si hubiéramos hecho algo en el verano que mereciera la pena recordar. Pero como no hemos hecho nada. ¿Qué es una de las peores cosas que tengo que me gusta menos de este juego? ¿Qué hemos hecho en las vacaciones de verano? Interesante. ¿Qué cosas han hecho los personajes entre sí? ¿Qué relaciones han evolucionado entre los personajes? Nada. No tienen dinámica de grupo los personajes estos del Persona 5. Es muy triste comparado con el 4. En el 4 no paraban de hacer cosas juntos. Aquí no hacen nada. Juntos. En el 3 también pasaba. Por eso me recuerda el 5 al 3. No tienen dinámica de grupo. Está bien. Vamos a comenzar la tutoría. ¿Puedo perder el tiempo en mi primer día de clase? Eso es bueno. Veamos. Acabamos de volver de las vacaciones. ¿Puedo comprar los refrescos del colegio otra vez de nuevo? Menos mal. Eso es bueno. Acabamos de volver de las vacaciones, pero el siguiente lunes, y estamos a jueves ya, es el viaje escolar. No, pierden el tiempo. Oh, sí, es cierto. ¿Ves? Todavía quedan cosas que hacer. Vosotros, estudiantes, tenéis tanta suerte. Tenéis todo un mes libre en verano y podéis ir a Hawái. Y vais a llegar a ir a Hawái también, porque las vacaciones van a ser en Hawái. Porque, ¿por qué no? Aseguraos que ninguno de vosotros os relajáis demasiado, o os soltéis la melena demasiado. No os volváis locos. No os aleís parda. No le prendáis fuego a nada, básicamente. Ok, relajaros. Eso concluye la tutoría. Eso es todo. Clases más cortas. Pero Hawái. ¿Hawái? ¿Quién va a ir a Hawái? ¿Yo voy a ir a Hawái? Viaje de escolar, eh. Supongo que no seremos capaces de actuar como ladrones fan. No lo digas en público. No seas... No seas Ryuji. ¿Ves lo que casi consigues que ocurra? ¿Tú puedes hablar inglés, verdad? Básicamente, sí. Eso es increíble. Eso es increíble. Dios, cómo se quieren aprovechar de ti muchísimo. Viví allí. Allí no se sabe exactamente dónde es, pero bueno. Así que no es nada tan especial. Hey, si hay algo que no estamos seguras de decir en inglés, ¿te podemos preguntar sobre ello? Es que Hawái queda cerca de Japón. Por lo visto es un sitio de visita muy popular de esto de vacaciones para los japos. De irse a Hawái a casco porro. ¿Ah? Hay gente con quien no te he hablado nunca. Ahora te está hablando por Hawái. Para aprovecharse muchísimo. Toda la gente de... Está hablando en mi clase sobre los ladrones... Lo único que habla la gente en mi clase es de los ladrones fantasma. Aquí hablamos de Hawái. ¿Pasa lo mismo para vosotros? Y de... Menuda forma de volverse popular. De todas formas, no es que... Ahora que el nuevo semestre ha empezado... Tenemos... Hagamos otra reunión de operaciones. No es nada sospechoso que nos haya llegado el mensaje a la vez, ¿sabes? ¿Sabes, Ann? Nada en absoluto. Bonita la tutoría. Ha durado cinco minutos. ¿Has visto? El foro ha añadido una nueva función. Rankings, ¿eh? Suena interesante. Todo lo que tienes que hacer es votar, ¿eh? ¿No es un poco inútil? Nunca se sabe. Puede... Puede que lo estén mirando. Estoy seguro de que los ladrones fantasma robaran su corazón. El de quién no se sabe exactamente todavía. Pero Hawái... Ah, mira, tenemos ahora la nueva, es verdad. Ahí está. ¿Veis? ¿Has podido venir aquí tú sola? Con gente y eso. Y estabas sola. Si tienes la pantalla del ordenador delante no te enteras. Con los cascos seguro que no. Futaba, ¿has venido aquí tú sola? Ah, que estabas tú también aquí, Yusu. Que persona... Perdona, había pasado de ti muchísimo. Ni te había visto. Fui a recogerla ya que salí de clase más temprano hoy. Ayanarimas... Eh... Más condescendiente. Bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos ir a un otro gran objetivo? Bueno, vamos a empezar a hablar. No si eres el que está más cerca del resto de gente y no ese volumen. Deberíamos ir a por otro objetivo grande. Eso también es importante, pero... ¿Qué es el vilano en el mundo cognitivo? ¿No habíamos quedado en reunirnos en la habitación del protagonista en privado? ¿Énfasis en privado? Eso es importante también, pero ¿qué hay sobre ese villano en el mundo cognitivo? Es casi seguro que esta persona existe. Y lo que es más, están provocando estos ataques mentales. Ciertamente no podemos hacer... Desviar la mirada, no podemos hacer oídos sordos. Sí, pero no tenemos ninguna pista. ¿Y a este volumen? Pero, ¿sabes cómo somos súper populares ahora? Todo el mundo en clase está hablando sobre nosotros. Y no pasa ni un día cuando no lo oigas en televisión tampoco. ¿Eh? ¿Nosotros? Realmente hemos triunfado, ¿no creéis? Cierto, porque nadie le dice que se calle la boca. Los rankings en la página web del fansite este... También ha sido una locura. Gracias a esto... Ah, ¿qué demonios? El primer puesto está cambiando... Va cambiando cada segundo. La gente está votando a todas horas después de todo ya, pero siempre hay algún primero que destaca siempre. Si vamos tras estos tíos, estoy seguro de que... Conseguiremos... Un premio grande, digamos. Un pez gordo, por lo menos alguna vez. Ah, no, estaba hablando de dinero de verdad. Pues sí, el premio gordo. ¿Para qué utilizarías esa clase de dinero, anime? Yo qué sé. Casinos y furcias. Lo... Lo almacenaría en el banco, vamos. Lo pondría a interés. En un... En una serie de gastos extravagantes... O no estoy pensando sobre ello. Pero sí, casinos y furcias. Por Dios. Pensad en el futuro. Para jubilación. Me lo guardaba. Debajo del colchón. Nunca has oído hablar de un ladrón fantasma que se guarde el dinero. ¿Eh? Tiene que haber alguno. ¿Te parece bien todo eso, Futaba? Incluso, aunque esté relacionado con lo que le ocurrió a tu madre... De que estamos hablando, hemos cambiado de tema y no me he dado cuenta. No está bien, definitivamente voy a pegarle un puñetazo a ese tipo. Primero, no sabemos si es uno o son varios. Segundo, deberías a lo mejor empezar a luchar para poderle pegar el puñetazo mejor. Como idea. El culpable que está forzando los ataques mentales. Si lo piensas bien, no hay un objetivo más grande que ese. Si podemos cambiar su corazón y conseguir que confiese, estaremos en la cima del mundo, de verdad. Una cosa antes de nada. ¿Nos ha spoileado ya cuál es el siguiente objetivo la hermana de esta o todavía no? ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Deberíamos revelar nuestras identidades entonces? Apuesto a que las tías estarían encima nuestro. ¿Nos han revelado ya el siguiente objetivo? Pues no me acordaba. ¿Quieres que revelemos nuestras caras? Supongo que eso debería estar bien. Ah, Ryuji ni puto caso. ¿Qué estás haciendo? Ya veo. Si el auténtico culpable confiese en toda la existencia del metaverso, se volvería conocida. Salvo que es un poco ciencia ficción. La gente no sé si se lo va a creer. Supongo que no habría necesidad para que nosotros permaneciéramos ocultos. De una forma tan cuestionable. Hey, no estamos haciendo esto para destacar, ¿sabes? Ser desconocido es el atractivo de ser un ladrón fantasma. Pero considerando todo el hype que hay, toda la tensión que tiene esto, estoy seguro de que sería una cosa gordísima si lo conseguimos hacer. Sería súper importante y tal. Realmente no hay ninguna pista en lo que se refiere a los casos de apagón mental, de lo que sea. Si no lo recuerdo mal, ¿no estaba investigando esto la hermana mayor de Nijima? Sí, puedo... Puedo mear y preguntarle al respecto. Pero solamente me dirá que me mete a mis propios asuntos y se enfadará conmigo. Pues conmigo no, conmigo me dice todos los spoilers que quiero. Incluso los que no quiero. ¿Puedo preguntárselo? ¿Quieres que extraiga los datos? Con el amor de Dios. Puede que el corte el aire esté dentro de poquillo. Si no puedes preguntárselo directamente, ¿quieres que extraiga los datos? ¿Tiene algún portátil privado o algo? No me digas. ¿Puedo dejarte un dispositivo de almacenamiento con mi truco especial en él? Solamente enchufas esto y clonará el disco duro interno. Incluso... Esquivará, incluso, no tendrás que meter. La contraseña del sistema operativo. Tendrás que ponerlo directamente en su portátil, sin embargo, ya. ¿Y dónde querías ponerlo, si no? ¿Puedes hacerlo? Mi hermana trae su portátil de vez en cuando. Pero no estoy... No estoy... A gusto yendo tan lejos. ¿Va a hacer Futaba algo increíble otra vez? ¿Tienes miedo de ver cómo tu hermana realmente se siente? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Cómo se siente, no? ¿Vamos a golismear sus investigaciones? ¿Lo de cómo se siente? No, por supuesto que no cae inútil. Inútil. Muy bien, lo haré. Sabía que lo de inútil valdría. Es grande el pendrive. No. No. No.